Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos a un capítulo más de este podcast, un podcast El Umbral de lo Desconocido, un podcast de terror. Hay cosas paranormales, cosas raras, cosas que nos llaman la atención de este mundo muy extraño. ¿Cómo estás hoy? Hoy nos presentamos. Yo soy, con el gusto de siempre, yo soy Cali Mercado. Soy Fernando Malfabón. Y somos los que los van a estar acompañando a lo largo de este episodio. El episodio número 40 ya es un episodio, pues, ya llevamos 40 episodios. ¿Qué opinas sobre esto? Pues, este, pues ahí estamos echándole, ¿no? A ver qué pasa. Está muy raro, ¿no? Pero, pues, llegar a 40 episodios se dice fácil, ¿no? Pero, pues, este, ya hay unas investigaciones que hemos realizado. Pues, hay este podcast que nada más llegan a los 5, a los 10 episodios máximo. Entonces, pues, ya llegar a 40, pues, ya es algo bastante fructífero. Ya es un logro, miren, ya es un logro llevar a 40. Ya llevamos un año aquí con ustedes, con los que nos están apoyando. Muchas gracias por eso. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba podcast elhombral de los desconocidos. El único porque hay otro que tiene el mismo nombre, pero, no. Donde aparezca nuestra bella carita, ese. En ese síganlo, el otro no lo siguen. O, bueno, si quieren, pero de preferencia no. Que lo sigan también. Todos creo que son de otro país, algo así. No importa, no importa, bueno, pero ahí estamos como podcast elhombral de los desconocidos en todas sus redes sociales, en todas las plataformas digitales. Ahí pueden encontrarnos, seguirnos dando sus comentarios y sus historias también, ahí los esperamos. Y cuéntanos, pero hoy de qué vamos a hablar. Pues, este extraño suceso o extrañas teorías conspirativas que a lo largo de los siglos se ha venido tocando. Pero que actualmente también está como un poco de moda este tema. Entonces, pues, hablando de estos continentes o supuestos continentes que existen después de la Antártida o de los polos glaciares. Entonces, pues, es un tema interesante. Sí, y bueno, les voy a contar un poco de contexto por qué elegimos este tema el día de hoy. Yo les estaba comentando a Fer porque ya saben, luego ahí nos estamos mandando mensajes como para saber qué temas podrían ser interesantes o qué temas les gustaría, pues, para cautivarlos a ustedes. Y yo vi en redes sociales un tema que está como muy de moda, que es el muro de Ross, que está en el océano Antártico. Y, pues, es un muro gigante de hielo en donde, pues, ahí desatan varias teorías conspirativas en donde dicen que detrás de este enorme muro glacial hay, pues, otras civilizaciones como la famosa Atlantis. Por ahí tengo aquí los nombres como Isiris o Lemuria, que son, pues, civilizaciones que ya se creen como extintas o que son como mitológicas que alguna vez estuvieron en este plano terrestre, pero que de repente desaparecieron. Y, pues, básicamente por eso empezamos ahí a investigar sobre este tema. Sí, de hecho, también estos Anunnakis, ¿no?, que aparecen ahí en estas historias, pero, pues, este, chistoso, ¿no?, porque, bueno, se podría decir que por ahí, este, a inicios de siglo, cuando apenas estaban adentrando los, este, las personas a este tipo de, este, mapamundis y eso, Bueno, pues, este, muy chistoso que muchas personas atribuían que la tierra era plana, ¿no?, este, hasta que ya llegaron, este, algunos otros filósofos y ya dijeron, ¿no?, que la tierra era esférica, pero, pues, siempre se ha quedado esa, esa, no sé cómo decirlo. Como incertidumbre. Como incertidumbre, si es plana, si no. Entonces, ahí hay algunos, este, filósofos, este, que he mencionado, ¿no?, que de esta parte y sobre todo como tú lo mencionas, pues, hay, este, teorías que, y sobre todo estudios actuales, este, que, pues, la Antártida se va a cinco mil millas, así, a lo lejos y no termina. Entonces, pues, está muy interesante y sobre todo que, pues, ya hay un, este, un tratado, ¿no?, que, que prohíbe que la gente vaya a hacer investigaciones ahí, este, pues, no sabemos por qué. Bueno, estos famosos tienen como un nombre, ¿no?, los famosos terraplanistas, que son los que hasta el momento creo que también hay por ahí unas personas, porque ya lo hemos dicho, en, en todas las estrellas conspirativas siempre hay su culto o su, su grupo que, de fieles seguidores, ¿no? Entonces, los terraplanistas, pues, sí defienden que, pues, la tierra es plana, que, pues, tiene una superficie, pues, mucho más grande de la que se tiene pensada y que, pues, pensar que es esférica es como una conspiración del gobierno para que no investiguemos más allá y demás, como cuestiones. Entonces, pero, eh, a mí me resulta muy, como, como extraño, como curioso, que en este mundo, pues, hay un montón de cosas que no conocemos, o sea, aparte es la Antártida o, eh, las zonas como glaciares en donde, pues, sí se han tenido descubrimientos de animales que, pues, estuvieron en, en épocas muy, muy remotas y, pues, por el, por el hielo quedaron ahí suspendidos en el tiempo, ¿no? O, este, no sé, también el fondo del mar a mí es algo que me asombra muchísimo que seguimos descubriendo cada vez un poco más, pero nunca se termina de descubrir, o sea, hay, hay lugares de, del, del océano que son imposibles de visitar, ¿no? Porque, pues, pues, son tan bajos que, pues, un humano. La presión, este, no te lo permite, ¿no? Llegar hasta, hasta abajo. Ni en sueños podría llegar si no es con una maquinaria especial, ¿no? Y aún así podrían ocasionar catástrofes como lo que pasó apenas cuando trataron de visitar el, el Titanic, los, eh, los millonarios, este famoso caso. Y, pues, fue un terrible accidente, pero, pues, quisieron llegar más allá, ¿no? Sí. De la profundidad y, pues, no fue permitido. Imagínate cuántas cosas no hay detrás de, de estos glaciares. Sí, pues, este, también ahí se ha visto algunas, este, como videos o teorías también sobre esta parte donde, supuestamente, hay como un río, como un continente debajo de la Antártida, ¿no? Y que, supuestamente, hay muchos animales, como tú lo mencionas, este, pues, ahí viviendo como tal y, sobre todo, que también, creo que, es que no sé si están como congelados o no sé qué onda, pero dice que si, si el humano llega, pues, puede también provocar esta parte como lo que pasó con el COVID, ¿no? Que trajeron bacterias y, este, y, entonces, demás cuestiones que se, que se empezaron a soltar. Entonces, pues, creo que por eso también, este, los gobiernos no permiten que, que vayas más allá de... Y, aparte, bueno, en esta cuestión que estamos hablando como de estas estructuras gigantes de hielo, ¿cuántas cosas no podemos, eh, porque solo se ve como las puntas, ¿no? Como en los icebergs, que solo se ve la punta de toda la, la masa gigante de hielo que hay debajo del agua, ¿no? Entonces, estas, eh, estas cuestiones como súper gigantes de, de hielo que, atrás de ellos no, no puede pasar, ¿no? Porque la teoría de, detrás del Muro de Ros es que justo hay otras civilizaciones que están como sumergidas en el tiempo o que son más avanzadas a lo que nosotros creemos, porque, pues, sí, parte de lo que ya conocemos un poco del Atlantis es como que eran una civilización muy avanzada y que de repente o decidieron esconderse del mundo o se extinguieron, ¿no? Pero una de las teorías es que viven detrás de este glaciar y que siguen como, pues, en una especie como de burbuja en donde ellos siguen progresando, pero, pues, aislados como de un mundo aparte, ¿no? Y varias, es como de capas, ¿no? O sea, hablan como de capas glaciares en donde en una parte está como el Atlantis tal vez y en otra está como otra civilización y lleguen hasta el famoso núcleo que es donde se pretende o se cree que hay algunas de las conspirativas en donde en el núcleo de la Tierra hay, pues, otra especie de vida, ¿no? Entonces, que viven en el núcleo de la Tierra con un ecosistema completamente diferente y aslado al exterior y que, pues, ahí viven con especies totalmente diferentes a nosotros o a las que conocemos o a lo que creímos o hemos creído hasta entonces. Sí, pero está muy loco este tipo de teorías porque, o sea, imaginemos que nosotros estamos como en un circulito, entonces sales de estos glaciares que ya mencionas y de repente hay más continentes y de repente vas y hay otros glaciares y hay más continentes. Entonces, está muy locochón este pedo de que... Se expande, ¿no? O sea, que tal vez el planeta es mucho más grande de lo que se piensa. Y es que, por ejemplo, vi un video de un piloto de avión que le dicen que cuántos años de experiencia llevaba piloteando y dijo que 30 años. Y le dijeron, oiga, ¿y usted cree que la Tierra es plana? Y dijo, es un hecho que la Tierra es plana. Pero no sabemos por qué. Supuestamente cuando das como que la vuelta al mundo, pues es esféricamente, ¿no? Entonces llegas a otros continentes, o sea, los que ya conocemos. Pero, este, muy chistoso que siempre nada más es, este, hacia unos lados, pero no hacia arriba, se podría decir. O sea, nunca vas hacia, hacia, hacia el norte y hacia el sur, este, en, en esta parte. Porque se supone que también hay teorías donde dicen que no existe ni el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste. Solamente nosotros lo, lo, lo percibimos así. Sí, bueno, hay un montón de teorías al respecto de esto, del lucro de la Tierra, de otras capas de, de glaciares y demás. Pero, también hay otra en donde, dicen que todo es por el gobierno, ¿no? Por encubrirnos cosas y que no hacer como mucha bulla hacia la población. Pero, que no es esférica del todo, o sea, la Tierra que no es esférica del todo, no es como un círculo perfecto. Que es como, que tiene capas, ¿no? O sea, como que está como curveado y en algunas partes es más listo y en algunas partes es como, sí, un poco más redondo. Pero, que no es un círculo perfecto, o sea, que, que tiene como variantes. O sea, nos lo hacen creer que es como redondo porque, pues, es como más simétrico, se podría decir, o sea, a lo largo de la historia. Pero, otras teorías dicen que no, que no es completamente esférico. O sea, que tiene como... Yo creo que va más, va más allá de la... Bueno, se menciona de que da la vuelta porque, pues, sale el sol y se mete. O sea, y siempre lo vemos, por ejemplo, saliendo de este lado hacia acá y se oculta de este lado, ¿no? Y la luna igual, o sea, igualmente sale acá y se va así. Sí, porque gira. Supuestamente por eso se le atribuye que, que el planeta es, este, una esfera. Un esférico. Pero, ¿qué tal y no? O sea, puede ser que, no sé, es como cuestiones más como de física. Físicas, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuestiones que, obviamente, no estamos muy involucrados. Pero, puede ser que el planeta esté en otro tipo como de, no simplemente esférico, o sea, como que sea de otra forma. Y puede que sí hay otros lugares que, pues, ni siquiera conocemos. Pueden ser detrás de estos glaciares o puede ser que estén en la jungla o puede que estén en otros lugares. Porque incluso en el Amazonas hay comunidades que están aisladas del mundo y es muy difícil encontrarlas, ¿no? Entonces, en lugares que son un poco más accesibles también es muy, muy, este, como difícil llegar hacia estas poblaciones. Entonces, imagínate en un lugar tan frío y tan inóspito, llegar es como imposible, ¿no? Sí, pues sí, este, como lo mencionábamos, este, pues son kilómetros y kilómetros que las personas, este, los científicos que han ido, pues se han encontrado y no encuentran el fin. Y, sobre todo, que en la Antártida se han visto este tipo de, como glaciares cuadrados, así, simétricamente perfectos, triángulos y cosas bien extrañas. Entonces, también por eso se atribuye que, supuestamente ovnis, o lo que nosotros llamamos extraterrestres, vienen de esos lugares hacia acá, ¿no? Ajá, sí, yo también lo había visto con esas presencias. Bueno, y si estamos hablando como de que puede que sí sea cierto que detrás del monte o del muro de Ross hay otras civilizaciones, obviamente se tienen que adaptar físicamente para esos, este, espacios, ¿no? Porque, pues, está haciendo muchísimo frío, entonces tal vez su piel se adaptó para no tener que llevar como ropa y tener que adaptarse al frío extremo. Y tal vez por eso modificaron todo su físico para poder, este, cohabitar en ese espacio y ahora los vemos como extraños o seres extraterrestres. Sí, pero suena igual bastante loco, ¿no? Este, por ejemplo, dice que pasando esos kilómetros y kilómetros de hielo, pues sí están estos continentes y hay, este, pues ecosistemas como tal los que conocemos. Sí, sí, incluso son un poco diferentes, pero como tú lo mencionas y como lo hemos mencionado, pues con, este, diferentes, este, perspectivas, este, de vida. Este, quizás son, no sé, tipo humanoides, quiero imaginarlos y con, este, naves volando y todo el pedo, ¿no? Porque, pues, se supone que estos extraterrestres que nosotros vemos, pues así nos vienen a visitar. No, y eso incluso viene como de que antes había como un supercontinente completo, ¿no? Que se llamaba Pangea, entonces por muchos tiempos estuvo cohabitando todo, todo como la superficie terrestre en donde cohabitaban muchas de las civilizaciones. Y después, pues, este, fueron fracturándose y convirtiéndose en lo que ahora conocemos, ¿no? Se supone que, pues así fue evolucionando y parte de esto es que vienen estas teorías de que, pues, algunos, este, cuando se dividió, algunos se fueron como a lugares tan extremos y después fueron modificándose la tierra hasta quedar como aislados completamente. Y es parte también de, de que sí puede ser como esta teoría de que sí viven y cohabitan otros espacios de la tierra. Sí, porque, bueno, también, este, se ha encontrado, este, vida tropical en el hielo, por ejemplo. Este, entonces no se explican cómo fue que llegó estos ecosistemas que son, por ejemplo, cálidos al frío y viceversa. Entonces no se explican, entonces, pues, la teoría de la Pangea y todo esto, pues, esto sí es un poco más sustentado. Y, sobre todo, pues, creer, ¿no? Pasaron alrededor de 230 millones de años para que se pudieran crear estos continentes que nosotros conocemos ahora. Ahora, pero es bien extraño, ¿no? Porque antes, en donde había agua, ahora hay desierto y viceversa, ¿no? O sea, la tierra ha estado en modificación todo el tiempo. O sea, todo el tiempo se está modificando, todo el tiempo están creciendo islas de la nada y todo el tiempo están como habiendo estos cambios atmosféricos y cambios en las regiones en donde, pues, sí, a veces hace frío, a veces hace calor. Y antes, hace millones de años, en donde ahora es una isla o donde ahora hay arena, antes estaba congelado y demás. O sea, ha estado como modificándose todo el tiempo la tierra y yo digo que alguna de esas teorías en donde... Ahorita, no sé si en la actualidad estén cohabitando alguna especie ahí detrás de los glaciares, pero siento que en alguna parte de la historia de la tierra sí pudo haber vida en esas partes. O porque tal vez no era este hielo, o sea, tal vez era como una zona tropical o algo como más cómodo para la vida. Y con el tiempo se fue modificando y fueron creciendo estas estructuras gigantes de hielo, porque no se construyen de la nada. O sea, eso es de tiempo. Sí, por ejemplo, también se menciona, ¿no? Que habían otros dos continentes aquí. De los que conocemos, habían otros dos continentes y son los que se mencionan que como que es... Algunos se sumergieron y algunos... Y de ahí viene lo del Atlántico y todo eso, ¿no? Ajá, exacto, sí. Pero muy chistoso aquí, porque también hay una parte ya estudiada donde se dice, ¿no? Que, por ejemplo, en México va a desaparecer lo que es Acapulco por el cambio climático. Entonces, no está tan descabellado pensar que a lo mejor había continentes y se fueron sumergiendo por el hecho de que el cambio climático pues venía haciendo sus estragos. Entonces, por eso a lo mejor desaparecieron de la fase, así como tal. Sí, eso es real, ¿no? O sea, no estamos inventándonos de que sí hay partes de los países que se están sumergiendo. O sea, Venecia va a desaparecer. O sea, ahorita ya hay unas casas que hace muchos años estaban como al ras del suelo y ahorita ya están sumergidas hasta las puertas en donde antes pues entraba la gente normal y ahorita ya están completamente sumergidas como a la mitad. Entonces, Venecia, partes de Acapulco, las orillas de varios países están sumergiéndose y eso es una realidad que está pasando, ¿no? Entonces, unas de estas teorías yo no las veo tan descabelladas porque pues sí, los cambios climáticos y los cambios de la tierra están constantemente y van a pasar. O sea, aunque nosotros queramos retrasar esto, va a pasar tarde o temprano. Y también, pues las teorías, o sea, es muy chistoso que, por ejemplo, en siglos XIV, siglos XV, por ahí, decía, ¿no? La tierra es plana hasta que llegó, no me acuerdo este filósofo, su nombre exacto, pues que dijo que la tierra era esférica y de repente ahorita ya en 2023 otra vez estamos creyendo que la tierra es plana, ¿no? Está muy chistoso, pero, pues, se dice, ¿no?, que la tierra empezaron a hacer ese tipo de estudios, estos filósofos, porque ellos creían que hasta donde se veía al final el mar, había como unas cascadas, ¿no? Había como unas cascadas y ahí caían los barcos y ahí es donde se menciona, ¿no?, que había monstruos, que había otras civilizaciones y otras cosas, entonces... El crack, y de ahí surgieron varios monstruos. Sí, entonces, está chistoso esto, ¿no?, que en aquellas épocas, pues, se mencionaba eso, y ahorita ya no estamos tan alejados y creemos este tipo de teorías. Aunque, o sea, yo siento que tal vez no es plana, o sea, yo siento que sí es como esférico, no esférico en su totalidad, pero sí es como una forma más como... como redonda, como una circunferencia. No sé si está completamente así redonda y exacta, pero yo no sé, yo no me voy más a la teoría de que si se apla un nato, sí, tú... Sí, este... pues es que está difícil, ¿no?, creer cuál de las dos sería la correcta, pero sí, o sea, puede ser que haya diferentes... o sea, lo que yo sí puedo creer es que hay diferentes especies que pueden subsistir en otros lados, ¿no? Sí, eso sí, yo también. Entonces, pero está muy, muy loco también esta parte, este... que dicen que hay muchos, este... partes de aquí mismo de la Tierra, este... donde han ido a hacer estas conspiraciones los gobiernos, de decir que fueron a Marte y no sé qué tanto, este... pero pues están aquí, en alguna parte de aquí del planeta Tierra están, entonces, según, este, los han puesto en el navegador ahí en el Maps, y de repente se ve, ¿no?, que está la NASA, pero en un... en una planicie como rojiza, y ya supuestamente que es Marte, ¿no? Bueno, eso de las series de que no han salido del planeta, sí son varias, ¿no?, o sea, incluso desde el Apolo, se cree que no fue cierto, ¿no?, que todo fue planeado, y que este alunizaje donde ponen la famosa bandera de Estados Unidos y demás, pues fue planeado. Ah, pero es que también ahí va mucho de lo que fue la Guerra Fría, ¿no?, este... el poder de demostrar que eres mejor, este, fue lo que los llevó incluso a lo mejor a hacer este tipo de... De fraude. De fraude. Pues son teorías muy... curiosas, yo diría, pero en la caja de los comentarios ahí cuéntanos, ¿qué opinan sobre estas teorías terraplanicias, y de las teorías de conspiración sobre el alunizaje y demás? Creo que se acabó el capítulo de hoy. Sí, un poquito corto, pero estuvo entretenido. Pero estuvo entretenido, espero que les haya gustado mucho, y que nos den muchos likes, porque si no, no vamos a poder comer esta semana. Pero muchas gracias por acompañarnos, como siempre, nos acompañamos. Mi nombre es Cali Mercado. Mi nombre es Fernando Malfabón. Y esto fue El Umbral de lo Desconocido. Capítulo 40. Bye.